Hola, ¿cómo están? Voy a realizar un video de un review que me llegó, un paquetito de Dresslink.com Unos artículos que solicité, me tardaron más o menos en entregar como a las seis semanas Me gustaron mucho, voy a mostrarles primero esta pulsera reloj A mí me parece padrísima y muchísima gente que me la han visto me han dicho que está muy bonita, muy padre El único detallito es que llegó con el video un poquito estrellado, pero bueno, eso tiene que ver con paquetería Ya Dresslink me dijo que me lo va a reponer, que no hay ningún problema Pero sí les comento que el reloj está muy bonito, muy padre Algo diferente, lo que comúnmente vemos Ahora voy a mostrarles esas calcas Son doraditas, pero vienen en un plástico transparente Aquí está el código Estas las podemos colocar por secciones, obviamente recortando el área que quisiéramos utilizar Se desprenden realmente muy fácil, tienen muy buen pegamento, muy buena adherencia Las podemos utilizar completas O recortarlas dependiendo de la zona que vayamos a utilizar Me gusta mucho porque se parece un poquito al efecto del foil Solo que bueno, aquí ya viene lista para aplicarse También me pedí esta mascada Viene larguita La tela no trae ningún detalle Viene en perfectas condiciones El color, bueno, yo lo escogí La textura es muy suavecita Está muy padre Con tendencia de boleado Y también pedí esta bolsita Me llegó con unos empaques Es medianita, de mediana a grande Por dentro trae una bolsita Con cierre Funciona perfecto el cierre Viene con dos asas Y trae Trae un asa también grande Que es ajustable Y también se puede quitar En la parte superior Trae un cierre Que también funciona perfecto Trae estampado de animal print Y bueno, aquí están las cositas que me llegaron Mi reloj, mis estampas Mi mascada y la bolsita Ya por último, solo como recomendación Las calcas yo las encapsulé Para que no les pase nada Si las ponemos por encima Está el riesgo de que sí se levanten ¿Sale? Bueno, muchas gracias por su atención Y nos vemos para la próxima Hasta luego